No me funcionó Quise ir a olvidarte como lo hacían antes y no me salió Quedé como un tonto y entre más borracho más dolor llego No puedo explicarte lo que sentí yo Y así me amaneció Queriendo ir a mirarte y todo platicarte como lo hago yo Pero voy a buscarte y no logro encontrarte Dime que hago hoy Que me estoy muriendo y eres tú mi dolor Ayúdame Que sin ti yo ya no sé vivir mi amor Me acostumbro a estar junto a ti Hoy te escuché y no hay nadie aquí Ya no puedo así Me hace falta verte junto a mí Y así sentir latir tu amor por mí Solo así podré yo un día seguir Pues mira como estoy Queriendo ir a mirarte y todo platicarte como lo hago yo Pero voy a buscarte y no logro encontrarte Dime que hago hoy Que me estoy muriendo y eres tú mi dolor Ayúdame Ayúdame Que sin ti yo ya no sé vivir mi amor Me acostumbro a estar junto a ti Hoy te escuché y no hay nadie aquí Ya no puedo así Hace falta verte junto a mí Y así sentir latir tu amor por mí Solo así podré yo un día seguir Música Gracias por ver el video